¿Qué es la actividad académica? Preparándonos y ocupándonos de la planificación y las actividades que vamos a desarrollar este año junto a los jóvenes ingresantes y a los que ya están estudiando con nosotros. Felices de comenzar este ciclo muy próximamente. A fin de marzo ya arrancan las actividades académicas y bueno, entre poco también el cursillo de ingreso. Estamos trabajando este año en un contenido muy importante. En realidad comenzamos ya, el año pasado, este año vamos a hacer mucho hincapié en este aspecto que es trabajar la inteligencia emocional en los jóvenes. Estamos dándonos cuenta, todos, vivimos en un mundo muy dinámico, de mucha actividad, también de futuro incierto por todos estos cambios que se vienen generando y a todos nos genera mucho estado de ansiedad. Y también a los jóvenes que están inmersos en ese mundo de tecnología. Han nacido con la tecnología, pasan gran parte de su día en tecnología, con nosotros estudiando también con tecnología, pero no deja de ser un tema a tener en cuenta de que genera ansiedad y muchas veces la ansiedad trae atrás también frustraciones. Entonces decidimos desde la institución educativa y a partir del año pasado y este año ya arrancamos desde el cursillo, a trabajar con especialistas que van a abordar esta temática de la gestión de las emociones en nuestros jóvenes. Porque es bueno generar la conciencia del autoconocimiento. Cuanto más se conozcan los jóvenes a sí mismos, qué tipo de emociones son las que les invaden, las que les abordan y cómo pueden resolver las diferentes situaciones que por ahí sean negativas para encaminarlas y solucionarlas, más rápidamente van a poder avanzar con todo y con el estudio también. Bueno, ¿cómo ha nacido la idea de implementar este nuevo esquema de estudios? ¿Y qué temáticas se van a tener en cuenta para tratar allí? Nació a partir de nuestra experiencia en aula. Estamos notando ya hace algunos años que esto pasa mucho en aula, que los chicos si salen mal en alguna materia o sacan una nota que no les gusta, que es baja, se sienten enseguida frustrados y eso a colación les trae mucha depresión y quizás eso también mucho más rápidamente prefieren abordar sus proyectos educativos, no abortar, dejarlo a ese proyecto educativo. Hablabas de un nuevo desafío que suman ustedes como institución, ¿cuáles son los otros restantes para encarar este año educativo aquí en el INCADE? Sin duda la tecnología, nosotros apostamos fuertemente a que todas nuestras profesiones se formen como profesionales IT, o sea, profesionales que más allá de que estudien, administración de empresa, recursos humanos, comercio exterior, marketing, programación, que todos tengan bases tecnológicas, que se puedan desarrollar en el día que sean egresados, que sean profesionales con conocimiento de tecnologías, cada uno abocado a su área. Y así lo formamos, lo formamos con tecnología. Todos tienen aquí en la institución garantizado Wi-Fi, Internet, equipos de computadoras, impresoras 3D, escáner, equipos de robótica, con los cuales pueden experimentar todo el tiempo la tecnología, pero además dentro de las cátedras ensayar y experimentar todo lo que van aprendiendo con tecnología. Bueno, además de eso, digo, ¿se piensa ya o se trabaja en nuevas carreras para dictar este 2023? Sí, de hecho ya tenemos dos nuevas, tiene que ver con programación e innovación tecnológica, que aborda el conocimiento del programador, pero ya con bases de robótica, inteligencia artificial, entre otras tantas cosas que hoy son herramientas indiscutidas que necesitan las organizaciones. Y el marketing, que ya pasó de ser un marketing tradicional a un marketing que necesitan entender ese mundo digital para justamente poder crecer con community manager y otros especialistas en las redes sociales, ¿no? Abrir esa puertita de virtualidad a todas las organizaciones, a todos los emprendedores. Así que en ese camino estamos siguiendo fuertemente y con muy buena demanda estas dos carreras y bueno, además de todas las otras que tenemos, como contamos. Bueno, recién hacías hincapié en esta alta demanda académica, ¿no? Digo, ¿eso también sigue un poco de factor para, bueno, comenzar a dictar nuevas carreras aquí en el INCAE? Seguramente que sí, porque ya estamos trabajando con el Ministerio de Educación en generar más contenido tecnológico en todas las carreras. Estamos en este momento con tres carreras en agenda, así que seguramente que dentro de poco vamos a estar contando esas novedades también que se van a incursionar a nuestras oportunidades de oferta académica. Más allá de eso, también uno imagina, y teniendo en cuenta los nuevos que recién hablaba, digo, la demanda de la gente, ¿cómo está eso? ¿Los jóvenes se acercan? ¿Se interiorizan sobre el tema? ¿Cómo viene ese tema? Es bueno destacar que los jóvenes saben lo que quieren estudiar mucho más que hace algunos años atrás. Eso es muy bueno destacar. Y sí, se acercan, pero también hay muchas consultas a través de las redes sociales, que es un mecanismo que hoy los jóvenes adoptan sin duda. Entonces, en esa atención, aquí hay un equipo que todo el tiempo está atendiendo esas consultas para interiorizarles desde la mecánica de estudio a los contenidos. Incluso los coordinadores de carrera también dialogan con aquellos que quieran hacer consultas más a fondo. Así que, trabajando fuertemente en esta demanda que hoy los jóvenes apuntan. Y sin duda, también tenemos papás que vienen a consultar sobre carrera para acompañar a los hijos en esta toma de decisiones. Cuanto más estas decisiones sean tomadas con conciencia para el joven o para los papás que van a apoyar este crecimiento, mejor va a ser la estabilidad también de los alumnos. ¡Suscríbete al canal!